No creo que haya extractivismos buenos o extractivismos malos. Creo que hay diferencia en los procesos, que hay avances en algunos lados o retrocesos en otros. Me parece que en el horizonte lo que está planteado es que es necesario construir una alternativa que articule la resolución de la cuestión social con la cuestión ambiental, que hoy está más claro que nunca, incluso con la dramaticidad que está presente del cambio climático hoy, que es un tema del día y de la semana y de la vida, digamos. Como fue muy bien señalado por los activistas en Naciones Unidas, estamos en presencia de una transformación del clima que amenaza la supervivencia de buena parte de la humanidad. Y frente a eso no se puede optar entre lo social y lo ambiental, es una opción falaz. Hay que resolver la cuestión de fondo y la cuestión de fondo refiere a una lógica, a un sistema que simultáneamente combina el saqueo con el deterioro social y ambiental. Vaca muerta es una falacia. Vaca muerta es un mito, es una ilusión. Para garantizar la llegada de inversiones extranjeras bastante modestas para la explotación de las reservas en Vaca muerta, fue necesario profundizar la política de desplazamiento de las poblaciones que son afectadas por estos emprendimientos. Derogar en los convenios colectivos de los trabajadores petroleros y someterlos a condiciones peores de trabajo. Flexibilización laboral. Otorgar subsidios suculentos. El Estado está subsidiando. El Estado subsidia a las corporaciones que explotan Vaca muerta. Y garantizarles el precio interno del petróleo al nivel del mercado mundial. O sea, garantizar un conjunto de beneficios para permitirles que los automovilistas argentinos no puedan cargar combustible. O sea, me parece que es una gran falacia. Es un gran negocio para un pequeño conjunto de corporaciones. El precio de los bienes comunes en el mercado mundial, de esto que más se llaman commodities. ¿Quién los fija? Los fijan bolsas de valores donde participa el capital especulativo. O sea, parte del precio está fijado por la especulación financiera, no por la demanda mundial. Por eso hemos visto procesos de crecimiento, el precio de los alimentos enorme, con procesos de hambruna desplegándose en vastas regiones del sur, que incluso provocaron rebeliones populares. Porque parte de la primavera árabe que vimos años atrás tuvo que ver con este encarecimiento del acceso a los alimentos. Vemos ahora el incremento de los precios del petróleo también. Ahora mismo, disculpame la mención, pero hablamos de América Latina. En este mismo momento, en Haití, producto de la presión del Fondo Monetario por el incremento del precio del combustible interno, hay un ciclo de rebeliones que viene desde el año pasado, incluso ahora de un problema de escasez de combustible. Entonces, me parece que la financiarización, entre otras cuestiones, digamos, afecta directamente el precio mundial de los bienes comunes de la naturaleza. Y el neoliberalismo supone que ese precio mundial debemos aplicarlo o hacerlo valer en los mercados domésticos. Hay que construir otra alternativa. Es posible construir otro proyecto de país. Samir Amin hablaba de la desconexión. Hay que construir un proyecto de país que se desconecte de las grandes corporaciones, de las demandas del mercado mundial y que se conecte con los pueblos y con la región.